Y él lo dice con numerosos ejemplos y resultados de investigación, pero el tiempo se me acabó, así que dejémoslo así, no olvidemos. Un padrino es aquel que lo nombran en el bautizo, que padrino de matrimonio, que padrino del niño, del hijo, no, no, es aquel que no lo nombra nadie, tú mismo te nombra. Tú decides patrocinar a tu hijo o a tus estudiantes, a apuntar y a sacarlos adelante. Padrino es el que apuesta por uno y le tiende a uno la mano. Necesitamos todos los profesionales de la educación convertirnos en padrino. Es que no quiero dejar por fuera una entidad importante en mi país, Colombia, que realiza un concurso, el concurso más importante del mejor maestro en Colombia todos los años. Bueno, en cada país se hace eso. Acá se llama Premio Maestro Compartir. Bueno, como yo estaba muy relacionado con ellos, también estuve en los finalistas de Maestro Compartir. ¿Qué pasa? Que he tenido acceso a toda la información. Haciendo una sistematización de toda la información, en Maestro Compartir se habla de que el maestro es aquel que se entrega con todo el amor posible a sus estudiantes, competentes, amorosos, didácticos, investigadores, innovadores. Y en Finlandia aprendí que algo esencial en el maestro es que debe ser preparado, incluyente, paciente y comprometido con la calidad. Y la calidad se ve en la equidad, en la equidad. Es decir, no calidad para unos y para otros no, calidad para todos. Vamos a valorar a las personas por lo que son, ¿verdad? Y por lo que hacen, no por lo que prometen. La calidad se consigue con el estudio, con el trabajo y con la ayuda de los demás. Vamos a dar igualdad de oportunidades a todos. Esos son principios en Finlandia. Allá tienen dos valores centrales, equidad y calidad.